Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Boss. Vamos a hablar del avance que veremos el próximo lunes, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo de hoy, donde hubo una prueba de contacto bastante complicada. Los participantes tenían que ir a buscar detrás de unos cubos unos baloncitos para luego encestarlos en su portería. Vimos cómo Alpha empezó ganando con mucha agresividad. Ya sabemos que Rapelo en cuanto a contacto es bastante fuerte, pero luego vimos que lo iba siguiendo Beta y también lo iba siguiendo Gamma. El juego empezó a puntear más para Alpha, pero luego todo se empezó a poner del lado de Gamma. Vimos que hubieron varios problemas de contacto entre Rapelo, con Kaboom, también con Escudero, que al parecer este al último también dijo que no le hubiera gustado el comportamiento que había tenido Rapelo. Ya faltándole un punto a Gamma para ganar, llegó Jan y cogió a JP para que no pudiera interceder en el punto que le faltaba a Gamma. Gamma ganó y le devolvió ese favor no mandándoles el chaleco. Luego tuvieron que competir Beta y Alpha para poder ver el segundo lugar. Aunque Alpha empezó a ganar puntear, parecer la agresividad de Rapelo fue bastante fuerte que tiró a Jan y todo el mundo le dijo que cuidado con eso. Rapelo se justificó diciendo que Jan hace rato estaba molestando. ¿Ustedes qué opinan de esto que pasó? Al final de la prueba incluso le llamaron la atención a Rapelo, tanto Escudero como Kaboom, por la agresividad que este había tenido en contra de sus compañeros. Yo quiero saber ustedes qué opinan.